Muy buenas, sentíos, bienvenidos a Orologue, o de misterio con un toque de terror donde te despiertas en una mansión antigua. Sin saber cómo has llegado allí, quieres escapar de dicho lugar, pero todas las puertas están cerradas, no hay salida, por lo que habrá que resolver diversos puzzles, ok, o que está todavía en desarrollo, no está completo, pero han querido compartirlo con nosotros los autores, o el autor, no lo sé, ok, vamos a empezar, vamos a verlo juntos, vamos para allá. Bien, aquí estamos, encuentra una manera de iluminar el lugar, vale, no tenemos nada, ni siquiera, aquí hay un mechero, vale, vamos a ver, puedes encender las velitas, vale, pues primero tenemos que ir iluminando el lugar, encontrando velas, por ejemplo, como esa, ahí estamos, ¿hay alguna otra vela por aquí? Aquí hay otra, debes encontrar el tiempo, o la hora, ¿no? Vamos a encender esta, quedará más luz, y esta de aquí también. Está viniendo por mí, ¿no? Para mí, por mí, sería ya, ¿no? Ok, ¿se puede abrir? Vale, se puede abrir, vamos a seguir iluminando toda la zona. Todo va sobre el reloj, ahí hay un reloj, vamos a seguir encendiendo todo, que esté iluminado, la linterna no funciona, parece ser que ya no, vale, vale, parece ser que la cerradura está dañada, debe haber alguna otra forma, ¿vale?, de abrir esta puerta, de... aquí está, dice que se ha cerrado usando una llave, dice que igual puedo encontrar algo para forzarla y poder abrirla, ¿vale?, de acuerdo. Vamos a dar una vuelta, aquí hay algo que se puede utilizar, pero no creo que sea con eso. Ahí hay algo que he encontrado, aquí hay otra cosa. De acuerdo, vamos a ver si encontramos, sí, porque tiene que haber algo, ¿no? Decía. Para forzar la puerta o para hacer algo, sí. A ver si encontramos algo. Algo por allí, algo por allá. Aquí hay otra cosa. Ahí había algo también. Ahí está la vela. ¿Podemos hacer algo con este reloj? Vale, sí. Vale, dice que tenemos que encontrar una manera de activar el reloj. Podemos poner una hora determinada. Podemos poner una hora determinada. No sé si se podrá encontrar esa hora en algún sitio por ahí. Vamos a ver si encontramos alguna hora o algo. Ahí no nos marca ninguna hora. Eh, ahí hay un reloj. Pone las ocho y media, ¿no?, me atrevería a decir. Vamos a ver. Vamos a ponerle al reloj las ocho y media, a ver si... Vamos a ver. No, porque esa es la única hora, ¿no? O sea, todo tiene que ver con este reloj de aquí, ¿no? Los puzzles. Vamos a probar. Echarle la puerta. Bien. Hemos conseguido acceder a otra zona. Esta puerta también está abierta. No hay más velas por aquí para poder iluminar el lugar. Mira, aquí hay otra. Hay una vela. No hay nada por aquí para poder encender. Vamos a ver si encontramos... Mira, aquí hay otra. Pues por lo menos para iluminar el lugar. Ah, son pilas. Vale, o sea, la linterna va agotando sus pilas. Vale, pues no la voy a malgastar. Desde luego. Y ahí hay otra puerta abierta. Esto de aquí está cerrado, ¿no? No se puede pasar a priori. Aquí hay otra vela. Vela. Alguna más por aquí. Y hay otra puerta por allí. Y aquí hay algo, ¿no? Vale, tenemos una nueva movilidad. Con la R podemos utilizar la habilidad de percepción. Encuentra otra unidad de tiempo que pueda ser usada para activar el reloj del abuelo, ¿vale? Ahí que pone. Las 10 y 10. Esta puerta sí abre. Vale, ahí pone las 10 y 10. Vas a probar. Por probar, ¿no? Vas a probar. Sí, son las 10 y 10. Bien. Efectivamente, es la que ponía ahí, utilizando la habilidad de percepción. ¿No? Vale, ¿y si abre esta puerta? Bien, bien. Estupendo. Algo por aquí que debamos saber. Con la habilidad. Nada, ¿no? Mira, aquí hay más pilas. Vale. Lo que más teníamos una linterna, ¿no? Vale, busca una manera de progresar a través de la otra estancia, del otro hall, ¿vale? A ver que encontrar algo más, ¿verdad? A ver que encontrar algo más, sí. A ver que encontrar algo más. Vamos a utilizar la habilidad de percepción. Vale, o sea, hay una serie de flechas. Todo va sobre el reloj, ¿no? Hay que por aquí. Y allí nos indica una llave. Vale, por aquí nos está indicando una llave. Puedes subirte aquí. Ah, para eso va a ser esto, ¿verdad? Que hemos encontrado antes. Vale, ponlo aquí. Agáchate. Y aquí hay una llave, míralo. O algo, no sé si es una llave. Vale, baja. Ah, una ganzúa. Vale, utilizamos una ganzúa para abrir la puerta. Se escucha algo muy raro ahí. Estoy al internando, majete. Aquí hay más pilas. Vale, por ahí, en teoría no se puede pasar. Y estamos al otro lado. Madre mía, ¿pero qué es esto? O sea... Y me dices, hay unas huellas todo raras, ¿no? Que van hacia esa puerta. Mira, aquí hay más pilas. Vale. Hay otra puerta. Vale, la podemos abrir tal cual. A ver, enciende las velas. Eso es. Buah, son todo horas, ¿no? ¿Cuál es la válida? No hay nada más para poder encender. Solo esa luz. Ah, y aquí. Ya me parecía a mí. Vale, aquí hay unas espadas y falta del medio, ¿no? Vale. Dicen que hay una espada desaparecida. Quizás necesite encontrarlo, ¿vale? Vale, tenemos que encontrar una espada desaparecida. Y aquí está todo lleno de horas. Uf, ni idea. Son un montón. Enciende la linterna. Vale, ¿y la espada puede estar dónde? Aquí. Aquí hay una espada, ¿no? Vale. Vamos a devolver la espada. Tiene como una especie de chillido. Vale, dice que una última unidad de tiempo nos hace falta. Aquí nos la indica, míralo. Ya nos indica que son las 3 y 20, ¿no? De la tarde. Vale, de acuerdo. Vamos a volver al reloj. Oye, está muy bien como concepto, ¿eh? Lo del reloj como base del puzzle. Vale, vamos a ver. Vamos a colocarla ahora. A ver si conseguimos abrir aquella puerta, ¿no? Estaría muy bien. Bueno, muy bien depende, ¿no? Porque se escucha una especie de monstruo o lo que sea. ¿Es esto? Vale, sí. Bien. Se ha abierto aquella puerta donde se escuchaba al monstruo. O lo que fuera. ¡Ay, madre! Vale, llegamos a otro lugar. Gracias por jugar. Ok. Ya os digo, está en fase de desarrollo el juego. Todavía no lo han acabado. Pero se supone, ¿no? Que ahora vendría algo peliagudo, ¿verdad? ¿De quiénes son esas huellas? Ugui. La verdad es como concepto juego de misterio. Con un pequeño toque de terror, ¿verdad? No sabes. Escucha como un chillido o como algo así. La verdad es que está genial. A mí me ha gustado mucho. Me pondría algún pequeño susto, ¿no? Mientras, ¿no? Algún pequeño susto por ahí, ¿no? Que apareciera algo, ¿no? Que las escaleras vieras a alguien irse o lo que fuera, ¿no? O cerraran la puerta de golpe, ¿no? Donde están esas huellas, ¿no? O lo que fuera. Pero bueno, la idea es muy, muy buena. El juego, la verdad, es que ha estado muy bien. Los puzzles son bastante buenos. A mí, por lo menos, me lo han parecido. Y nada, espero que os haya gustado. Espero lo hayáis disfrutado. Un fuerte abrazo. Y nos vemos. ¡Hasta luego! ¡Gracias!